Reinhard, bienvenido. Estábamos viendo la nota de Shakespeare, entonces me imagino que el año alemán tendrá que competir duro este año con Shakespeare, ¿no? Ya, bueno, ya empezamos con la recepción de Shakespeare en Alemania y ya platicamos sobre Herda y platicamos sobre Goethe y ya tenemos el conexo. Perfecto. Bueno, Goethe es una de las figuras importantes en este año dual México-Alemania. Reinhard, ayer presentamos los detalles de lo que será, de lo que fue la conferencia de prensa, pero ¿qué te parece si nos cuentas un poco para que también nuestro público tenga una idea panorámica de lo que serán estos primeros meses en actividades? Comienza en Alemania, en Berlín con esta exposición, pero en México en el mes de mayo tenemos un concierto con Alondra de la Parra como directora en el Palacio de Bellas Artes. Y ahí arranca. Será el junio, el 6 de junio empezamos, inauguramos el pabellón alemán en la Plaza de Río de Janeiro, que será como centro durante el año dual, centro para la prensa, centro para gente que necesita información, pero también es como galería con exposiciones que presentamos en el marco del año dual. Y por la tarde, el 6 de junio, inauguramos con una orquesta juvenil mexicano-alemán, un cuerpo del orquesta juvenil Carlos Chávez y músicos del orquesta juvenil de la República Federal de Alemania. Alondra de la Parra va a dirigir el concierto y así ya establecemos un puente. Alondra va a dirigir la dirección aquí y después en agosto sigue dirigiendo el Orquesta Juvenil de Alemania en el Festival Beethoven en Bonn. Y así tenemos una actividad en ambos lados con dos experiencias. Y eso es un poco el sentido del año dual. No queremos traer algo a México y presentarlo al público. Queremos desarrollar ideas en común y presentar estas ideas. Entonces, hay proyectos destacados, presentables. Hay otros proyectos que serán desarrollados. Hay residencias, hay varios formatos de trabajo y muchos formatos que el público puede disfrutar. Terminamos la inauguración en la noche con una actividad como Noche Creativa, tocando un poco los temas de moda, de música electrónica, de industria creativa en cooperación con un grupo que se llama Platón. Ellos van a abrir su mismo pabellonito probablemente en la Roma. Y así terminamos el primer día con tres actividades y después tenemos casi cada día algo. El 7 inauguramos una gran exposición en la Biblioteca Nacional Vasconcelas, en la Plaza Ciudadela, de Hans Peter Kuhn. Uno de los artistas importantes del arte contemporáneo de Mann. Sí, un artista visual y un artista de sonido y así será la instalación. Es un gran círculo con 50 pantallas. ¿Por qué 50 y no 60? Bueno, al lado del año dual, el Goethe celebra su 50 cumpleaños. Y esto queremos celebrar al mismo tiempo. Que cabe mencionar para todos nuestros compañeros y amigos que nos ven, el Instituto Goethe México es el segundo más importante en actividades en todo el planeta. ¿Verdad? Ciertamente es uno de los más importantes, sí. Y con respecto al departamento de idioma, hay solamente un instituto con más estudiantes. ¿Cuál? Es Bangkok. Ah, mira. Bangkok. Pero nosotros logramos al número dos. Con respecto al cine, ya tenemos el festival de cine alemán más grande en el mundo, más que en Australia, más que en San Francisco. Y con relación al cine, ya nos queda un poquito de tiempo, Reinhard. ¿Estos 50 años del Instituto Goethe tiene una actividad que está vinculada también con el año dual? Sí. 50 años, 50 películas. Entonces, chequeamos nuestro archivo y encontramos, bueno, una gran cantidad de películas. Tenemos algo de 700, 800 películas para clubes de cine, para instituciones que pueden prestarlo. Y así hicimos una selección por cada año de nuestra presencia aquí en México, una película. Es como un promedio, un paseo por la historia de cine alemán, la nueva cine alemán que empezó en los 60s. Y así empezamos con una película de Alexander Kluge, Abschied von Gestern, una cita desconocida. Kluge, que todavía hasta hoy día está activo y tiene su canal en la tele. Sí, que es como Goddard. Tiene más o menos la misma edad como Goddard y que sigue activo. En esta retrospectiva también van a estar otros cineastas que esperemos en otra ocasión puedas contarnos un poco más, Reinhard, porque ustedes han escuchado lo que nos ha dicho Reinhard al momento es el arranque del año dual. Y te parece si en otra ocasión podemos comenzar un poco más, porque el año entrante dentro de las actividades también va a estar presente Bean Vendors, ¿no? Sí, en marzo del 2017 invitamos a Bean Vendors, somos país invitado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y me alegro mucho presentar una retrospectiva de este gran director de cine alemán, uno de los pocos que todavía está de vida en los 60s, 70s, y quien definitivamente marcó y dejó una huella bastante importante al cine alemán. Perfecto, pues muchas gracias Reinhard, estaremos ahí al pendiente de las actividades aquí en Canal 22 de todo lo que presenta el Instituto Goethe en el año dual y muchas otras cosas en ciencia, en educación, etc. La página web www.alemaniamenomexico.com Allá se pueden encontrar todos los eventos, es una página creciendo, hay cada día más informaciones y en cuanto tenemos las confirmaciones finales, el evento será en esta página. Nos vemos allá o en uno de los eventos. Bien, pues muchas gracias Reinhard y volvemos con Laura y con Rafael.